Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como cada lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, hay noticias, sigue habiendo noticias en este off-season, en torno a nuestros 49 de San Francisco. En esta semana ya que es de Super Bowl, este fin de semana hubiera sido el Pro Bowl, pero no hubo juego. Por ahí se jugó en un formato de Madden, como mis simulaciones. Por eso precisamente no lo quise hacer, porque lo hicieron los profesionales. La verdad es que no supe ni cómo quedó, ni qué pasó. Ahí cuéntenme ustedes en la caja de comentarios cómo estuvo. Bueno, antes de entrar en materia, ya saben que pueden escuchar este podcast en iVox y en Spotify, como Canal 49 Oficial. Ahí les dejo los links para que, si no pueden verlo aquí en YouTube, o si lo quieren escuchar después, pues ahí lo pueden ver. Ahí están todos mis podcasts ya en Spotify, se suben cada semana. Y pues bueno, entremos ahora sí en materia. Sigue habiendo movimientos, sigue habiendo movimientos con los coaches, sigue habiendo movimientos del staff, sigue habiendo desbandada. Por ahí se fue nuestro asistente de coordinador de equipos especiales. Ya le dieron chamba a los águilas de Filadelfia, lo contratan como su coordinador ya de equipos especiales. Y nos llega otro coach de Green Bay, que es ahora Botch no sé qué. Llega, que era como un asistente ahí senior de personal de los empacadores, llega acá como asistente de línea, de coach de línea ofensiva. Yo no sé realmente qué va a pasar, ¿no? En esa parte con San Francisco creo que se está renovando demasiada gente en el staff. Gente muy joven, ¿no? Se está promoviendo, se están poniendo gente, no sé si con mucha o con poca experiencia a ocupar cargos que se están, o vacantes que se están dejando, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo nos resulta esto. Con los 49 se siguen obteniendo rondas compensatorias de draft, ¿no? Por este tipo de gente que empieza a ocupar otros puestos por ahí en la NFL. Y, pues bueno, eso es lo que sigue pasando dentro de la organización, dentro de los 49, movimientos a nivel interno, a nivel coaches, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que va a ser un tema ahí delicado y un tema a tratar tal vez más adelante en Canal 49 para ver, pues, qué tanto se avanza con esto o qué tanto se retrocede con estas contrataciones, ¿no? Ya desde nuestros coordinadores nuevos, ¿no? El ofensivo, el defensivo, ¿no? Entonces, Mike McDaniel y de Michael Ryan, vamos a ver qué tanto le viene a bien, qué tan bien le viene esto a San Francisco, tanta juventud o tanta inexperiencia en este proceso. Que yo no le quiero llamar reconstrucción, creo que no estamos en reconstrucción como tal, pero sí creo que estamos en un momento de transición. Observando lo que está pasando con el equipo, creo que estamos en este momento en el que hay una transición y va a haber una transición más allá de los jugadores, ¿no? Que ya les hablé en el Canal 49 un poco de esto, ¿no? Hay que ver los dineros, hay que ver la gente que se va a ir, la gente que se va a quedar. Por ahí empiezan a salir algunos mock drafts demasiado, demasiado tempraneros, ¿no? Todavía no sabemos realmente con qué vamos a contar y qué necesidades reales vamos a tener a partir de marzo que empieza todo esto y para ver qué podríamos traer en abril o qué podría llegar a San Francisco en abril en el draft, ¿no? El tema, pues, más trascendental, ¿no? Que se dio apenas hace un par de días. El tema Matthew Stafford, ¿no? Que era una de las cartas que se habían estado barajando como opción para llegar a San Francisco, ¿no? Por ahí ya yo hice algún programa, aquí les dejo el link, ¿no? En donde hablaba un poco de quién podría ser el coreback de San Francisco para este 2021. Hablando de las posibilidades y de todos estos nombres que se han barajado, ¿no? Cuando uno ya empieza a ver los números reales, cuando uno realmente ya se empieza a dar cuenta cómo estamos en la situación financiera, pues, está complicado. Creo yo que el más viable o la opción más viable, si es que se pretendía hacer este cambio de Garopolo por otro coreback, pues, sea Matthew Stafford, ¿no? Estaba dentro del rango del dinero, tal vez podía salir a ser un poco más barato, ¿no? Pero, pues, lo que pedían los leones, insisto, era demasiado, los Rams, desde mi punto de vista, se vuelven a volver locos, ¿no? Habrá quien diga, no, pues, si es que Matthew Stafford, pues, oye, no, o sea, ha estado en un mal equipo, la verdad es que es un muy buen coreback, tal vez con ya todo esto que tienen los Rams, ¿no? Toda esta plantilla que tienen, ya tienen defensa, ¿no? La ofensiva está ahí, yo por ahí hubiera buscado también línea ofensiva, también hay que ver que para qué les alcancen el trap, porque, miren, híjole, yo lo que veo con los Rams es que de por sí dieron, o sea, no tienen primera ronda desde hace dos años, ¿no? Vendieron el futuro o parte de su futuro por Jared Goff, ¿no? Jared Goff. Dieron dos primeras rondas para tenerlo, y ahora dan dos primeras rondas más Jared Goff para deshacerse de él, ¿no? Y traerse a Matthew Stafford, y creo que ese tipo de movimientos gerenciales, que no son bien calculados en su momento, ¿no? Terminan siendo estas pesadillas, estas consecuencias. Yo no digo que los Rams no van a ser un mejor equipo con Matthew Stafford, ya ver, la verdad es que Jared Goff nunca dio ese paso, ¿no? También lo hablé ya en algunos programas, cuando ya estábamos hablando esto de la postemporada, que les hablaba yo de que los iniciaron y los Rams se veía que pudieran hacer mucho, ¿no? Cuando analicé este juego que iba a ser de los Rams contra Green Bay, pues yo se los decía, ¿no? O sea, los Rams van a llegar hasta donde Goff les dé, y pues Goff no les dio, ¿no? Además de su lesión y lo que haya sido, ¿no? Jared Goff creo que que nunca acabó de desarrollar su potencial. No sé si es realmente por por falta de talento o falta de cerebro, ¿no? Y no, digo, que sea tonto. Pero el, el, el... O sea, al igual que Shanahan, la ofensiva de McVay necesita un tipo con mucha inteligencia y creo que Goff nunca acabó de entender lo que quería McVay, ¿no? Puede ser que Stafford sí, y puede ser que Goff resulte mejor en Detroit, tal vez con un, con una ofensiva, con un sistema más simplificado, tal vez Goff dé mejores resultados, no lo sé. Creo que también Detroit, pues, se la está jugando, ¿no? Tal vez también en este proceso de transición, de tratar de buscar, pues va a buscar nutrirse con, con draft. Y pues Goff les ayudará en el corto plazo, ¿no? A tratar de salir del, del problema del coreback. Pero bueno, a mí se me sigue haciendo que, que fue demasiado caro. Yo, qué bueno, qué bueno, yo pienso qué bueno que San Francisco no vendió esto. Creo que San Francisco tiene que ser paciente. Creo que tiene que ser inteligente y tiene que ser frío en este tipo de decisiones. Entiendo que, que hay mucha gente que no quiere a Jimmy Garopolo, ¿no? Por diferentes circunstancias. Yo la verdad es que si hay un punto por el que no me gusta Garopolo es por tanta lesión, ¿no? Que creo que es en lo que la mayoría estamos. Hay que no lo quiere porque, pues de plano piensan que casi, casi es un retrasado mental y hay quienes no lo quieren pues porque a lo mejor es muy guapo o es muy millonario o es muy exitoso y no les gusta eso. Cada quien tendrá sus razones. En lo personal, a mí lo que no me convence de Garopolo es su rentabilidad físicamente, ¿no? Se lesiona mucho, ha jugado muy poco, cobra demasiado dinero para lo que está rindiendo y esa parte sí es ese de pensarse. Pero creo que San Francisco tiene que empezar a ver a futuro, un futuro inmediato y un futuro a mediano plazo. Ya se los he comentado también. Creo que San Francisco necesita pensar a un par de años. Lo que Garopolo te pueda dar 2021, 2022, tal vez 2023, bienvenido. Si se lesiona antes, pues adiós, ¿no? O sea, si esta temporada Garopolo vuelve a salir con estas cosas, creo que es hora de decirle adiós y ver qué podemos tener por ahí a Josh Allen o no como si quisiéramos a Josh Allen, ¿no? A este Rosen, ¿no? O a Josh Johnson, ¿no? Que por ahí creo que también está y veremos si se puede traer algo en el draft. Pero yo creo que el proyecto de San Francisco tiene que ser muy parecido al de Kansas City. Miren, de repente volverse loco y dar todas estas rondas del draft por un solo jugador. La verdad es que yo tampoco creo que Stafford les vaya a asegurar un anillo de Super Bowl a los Rams, ¿eh? O sea, creo que le están apostando demasiado a Stafford que tiene 32 años que ya no está tan sano del cuerpo y si no le sale la apuesta pues quién sabe qué va a pasar con los Rams. Tampoco va a estar fácil la división, ¿no? Porque pues está Wilson, está Murray, este, veremos qué logra hacer Garopolo, este, pero está complicado lo de los, está complicado lo de los, lo de los Rams. La apuesta es muy cara, si San Francisco hubiera hecho eso, deshacerte de primera ronda, digo, los Rams no dan la primera ronda de este año porque no tienen, tuvieron que dar la tercera de este año y dieron la primera del 2022 y la primera del 2023, o sea, los Rams renunciando a inyectarle talento joven a su equipo porque le surge el anillo, no sé, ¿no? Y San Francisco creo que no debe de hacer eso. Veamos el modelo de Kansas City. Veamos qué hizo Kansas City en su momento, ¿no? Se trae a Alex Smith, un coreback, pues, ahí, de mediano pelo, pero con la experiencia para tratar de ir llevando a un equipo que se iba formando, se iba formando del draft, ¿no? Ya tenían jugadores como Kelsey, se trajeron a Tyreek Hill, buscaron por ahí en la agencia libre a Sammy Watkins, a Frank Clark, ¿no? Fueron armando este equipo con dinero, distribuyendo bien sus dineros, buscando talento en el draft, apostando con Alex Smith que los llevó a postemporada y, pues, fueron eliminados, ¿no? Pero ya había llegado Mahomes, ya le habían echado el ojo a Mahomes y a Mahomes lo fue llevando Andy Reid, que es un gran coach, lo fue llevando, le fue enseñando a Alex Smith que yo creo que no es un muy buen coreback, pero sí creo que puede ser, que es un muy buen mentor de corebacks, ¿no? Ahí estuvo Kapernail, ahí está Mahomes, ¿no? En Washington, por ahí el chavo este que salió en el gencicli, puede ser que algo también ya le enseñó, entonces creo que Alex Smith fue un muy buen mentor, no tan bueno en el campo, sí muy bueno en el pizarrón, ¿no? Puede ser, puede ser el caso de Garopolo, tal vez no es tan bueno en el campo, que pues los números dicen que ahí la lleva, este, no su rentabilidad física, pero sí los números lo avalan, las victorias, pero puede ser un buen, ya trabajó con Belichick, ya también se los he mencionado, ya trabajó con Belichick y con Brady, lo que les pudo aprender es mucho, trabajar con Shanahan y trabajando con Shanahan, llegar a un Super Bowl, la experiencia que ya tiene Garopolo y lo que ha aprendido, se lo puede transmitir a un joven, le apuestas al draft, este año ya ahorita creo que son 11 o 12 picks los que se van a tener, ya lo hablaremos en su momento, todo esto todavía se puede mover, pero vas armando por otros lados, le vas armando el equipo, vas armando el equipo en dos años para que cuando el joven, pensando que pudiera llegar un Mahomes o algo así, para que cuando este joven ya esté listo, ya le tienes al equipo, Mahomes fue campeón con contrato de novato y ya siendo campeón pues le dieron todo el dinero pero ya se lo ganó, entonces por ahí va, ¿para qué te traes a un Rodgers? ¿para qué te traes a un Ryan? empeñando tu futuro y sin saber realmente si te va a poder ganar, ahí está Rodgers, se volvió a quedar en la final de la Nacional, nomás no da el paso Rodgers, ya ganó un anillo pero sigue quedándose ahí, Brady vamos a ver si le alcanza para ganar el Super Bowl contra los jefes porque miren, si Tampa Bay no gana el Super Bowl pues habrá sido Brady llegó al Super Bowl pero al final no se logró el objetivo y también ellos le están apostando demasiado a Brady, ¿no? Entonces, estas apuestas no son muy altas y son muy caras, creo que San Francisco tiene que ser paciente, nosotros como afición tenemos que ser paciente, hay equipo, hay elementos, si se hacen bien las cosas puede ser que estemos competitivos este año el que viene y por ahí, no sé, igual si podemos ganar el anillo qué bueno, pero hay que pensar en un proyecto a mediano y corto plazo, ¿no? 2023, 2024 a mí se me hace que si se hacen bien las cosas podemos estar repitiendo este proyecto o copiando esto que ya habíamos hecho nosotros también hace mucho, ¿no? pero que está haciendo recientemente Kansas City vamos a apostarle a llevar un equipo que en tres años no nada más llegue sino que pueda llegar dos años o tres años seguidos y quién sabe cuántos anillos pueda levantar, ¿no? yo soy de la idea de que por ahí tiene que ser armar al equipo y luego ya que esté el equipo pones al coreback no te gastas todo tu dinero y todo tu draft en un coreback cuando no tienes línea ofensiva cuando no tienes perímetro cuando te faltan un montón de piezas, ¿no? ahora pues seguramente ya se acabó la historia de Stafford y se va a venir el hype ¿no? y sigue el hype que es que es Deshawn Watson y Deshawn Watson pues bueno un coreback generacional un coreback lo que ustedes me digan tampoco ha mostrado nada ¿no? tampoco por el equipo que tiene son pretextos ¿no? digo si Agaropolo nadie lo quiere justificar ¿no? teniendo el equipo que se tuvo extraño y dicen es que no importa Agaropolo es basura pero si justificamos a Deshawn Watson o si justificamos a Matthew Stafford por los equipos en los que estaba pues hay que pisar parejo ¿no? entonces yo creo que Deshawn Watson tampoco ha mostrado nada tiene mucho talento el chavo sí pero hay que ver o sea lo que van a pedir los tejanos o lo que están pidiendo los tejanos que por ahí ya el gerente general salió a decir de que de entrada ellos no están interesados en canjearla con esto lo que está diciendo es no nos importa el verniche que está haciendo Watson el señor tiene contrato y aquí se va a quedar mientras nosotros quiéramos y si no quiere jugar pues que no juegue ¿no? y que le pase lo mismo que a Antonio Brown y ahí después a ver quién se interesa el señor tiene contrato con nosotros y no puede hacer nada si algún equipo quiere algo con él tiene que hablar con nosotros primero y esto sube más la apuesta de Watson o sea lo que se está hablando que quieren por Watson es una locura y si San Francisco lo quiere pagar créanme que va a ser el error uno de los errores más grandes que se pueda hacer en la agencia libre no sé si en la historia de la NFL pero en la historia de los 49 sí se habla de que los tejanos quieren dos primeras rondas dos segundas rondas dos terceras rondas y aparte quieren jugadores defensivos estelares o sea quieren armar un equipo a costa de un jugador y eso no lo podemos hacer yo de verdad no soy de esa idea habrá quien diga sí es que con Watson vamos a ganar yo creo que si no tenemos línea ofensiva así volviéramos a tener a Montana no va a servir y si no tenemos perímetro en una liga tan aérea como es hoy en día la NFL pues también estamos perdidos ¿no? porque pues si te han puedes anotar 40 pero si te anotan 50 pues de nada sirve ¿no? hay que ver muchas cosas ahí ¿no? pero bueno hay que tener mucho cuidado con todo este hype todo este tipo de noticias que se vienen de que Watson de Watson y la afición se vuelve loca y que Rogers es carísimo yo dudo mucho que se vaya a dar yo yo consideré que si se podía dar un movimiento así era Stafford y pues Stafford ya quedó eliminado de la ecuación así que yo creo yo creo que Garopolo va a ser nuestro coreback le pese a quien le pese y la verdad es que vayámonos vayámonos y váyanse haciendo a la idea de que Garopolo va a ser nuestro coreback y no nos queda más que apoyarlo nos guste o no porque va a ser nuestro marescal de campo y lo que queremos es ganar señores miren seamos así fríos que es lo que queremos que el equipo gane no le tiremos mala vibra a nuestros propios jugadores mejor deseamos deseemos de éxito deseemos de que que jueguen mejor y a lo mejor nos dan resultados no estarlos mal vibrando y estar mal vibrando aquí a nuestros propios jugadores está cañón si Garopolo va a ser nuestro coreback pues hay que apoyarlo con todo si va a ser otro pues hay que apoyarlo con todo pero mientras esté en el equipo es así o sea somos afición somos Niners no podemos estar siendo el enemigo dentro de la casa hay que apoyar a nuestros jugadores esté quien esté al mando hay que apoyarlo con todo yo es lo que creo yo así siempre lo he visto desde Montana Young y todos los que pasaron García y todos los que han estado ahí Roger y bla 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 llegando hasta Garopolo hay que apoyarlos señores son nuestros mariscales de campo y hay que estar ahí con el que vaya a estar con el que sea ¿no? entonces a ver qué sigue pasando a ver qué nuevas noticias se siguen dando y pues por lo mientras vamos a disfrutar del Super Bowl este domingo que creo que va a ser un buen agarrón ya en la temporada se dieron y estuvo cerrado más cerrado de lo que se esperaba en su momento ¿no? entonces pues creo que se puede repetir otro agarrón bien cerrado este domingo entre Tampa y Kansas City yo no tengo favorito la verdad es que ninguno de los equipos me cae muy bien yo no tengo nada con Tampa Bay la verdad es que Tampa Bay creo que me parece un equipo que ha ido tratando de hacer las cosas este año con Brady lo han hecho mejor ¿no? yo espero yo espero de verdad que si los bucaneros ganan que lo ganen bien que sea bien merecido y yo seré el primero en felicitar al señor Tom Brady y felicitar a todos los que lo consigan que los dejen jugar este y del lado de los jefes pues también es esto ¿no? no sé yo tampoco tengo nada con los jefes digo nos ganaron el Super Bowl pero pues no podemos vivir colgados de es que odio a los jefes porque nos ganaron pues ni modo ¿no? no sé si nos ganaron nosotros lo perdimos entonces no sé a quién odiar más ¿no? si al equipo que ganó o a nosotros que no supimos cómo mantener la victoria entonces vamos a disfrutar el juego que gane el mejor que los árbitros y la liga no metan las manos no metan sus cochinas manos y que los dejan jugar y que nos brinden un buen espectáculo no tengo favorito pero sí creo yo creo que sí es mejor equipo Kansas City y creo que los jefes son los que pueden llevarse el bicampeonato y podríamos estar hablando de la nueva dinastía de la NFL la verdad lo están haciendo muy bien en todos los sentidos los jefes no nada más en el campo sino afuera del campo y arriba la gerencia han hecho un gran trabajo los jefes lo están haciendo muy bien vamos a ver quién sigue levantando la mano para meterles el pie como sea la NFL va a ganar puede ser el nuevo su nuevo chico consentido o puede ser el retiro de su leyenda que han hecho entonces vamos a ver espero que se la pasen muy bien todos ustedes espero que lo disfruten en compañía de sus seres queridos disfrutar un partido el último del año y de aquí pues ya nos vamos hasta agosto a ver si hay pretemporada o hasta septiembre que empiece la nueva si es que hay temporada también ahorita con todos estos temas de la pandemia no sabemos qué va a pasar está complicado pero bueno este recomendación vean les dejo el link vean el programa que hice el jueves pasado de todos los números cómo es que se tienen que tomar las decisiones para que entiendan un poquito más de qué les estoy hablando con este tema del coreback y pues bueno síganme en las redes sociales Canal 40 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram ahí ando y no se pierdan la simulación del viernes que voy a hacer ahora sí voy a hacer la simulación del Super Bowl este de Tampa contra Kansas City y aparte mi Super Bowl de San Francisco contra los jefes ¿no? de esta temporada y a ver quiénes ganan no espero no meter las cuatro espero no no fallarles estoy entrenando bien fuerte para levantar el Lombardia aunque sea de mentiritas y en el otro nos vamos a ver quién gana ¿no? y pues bueno les mando un abrazote el jueves no se pierdan Canal 49 voy a hacer ahí una edición especial Super Bowl vamos a hablar un poquito de la historia de San Francisco en los Super Bowls ya hice alguna vez un video ya hice uno por ahí que también les voy a dejar el link de la historia de San Francisco en los Super Bowls pero pues me quedé hasta el de Baltimore ya hay que sumarle el de Kansas City vamos a retomar por ahí algunas cosas especiales de la historia de San Francisco en los Super Bowls y creo que les va a gustar y este y el lunes el siguiente lunes pues el podcast donde hablaremos ya del campeón de la NFL y los siguientes temas que se sigan dando con San Francisco les mando un abrazo por lo pronto cuídense mucho ya saben sigan todas las indicaciones se está poniendo muy canijo esto de la pandemia sigámonos cuidando todos ya saben cubrebocas que cubra boca que cubra nariz metro y medio de distancia evitemos hacer aglomeraciones evitemos hacer reuniones yo sé que el Super Bowl es un motivo muy padre para intentar juntar a todas las familias amigos pero seamos cautelosos en este sentido no estamos en un momento en el que podamos salirnos de las reglas hay que cuidarnos todos hay que cuidar a los nuestros el que uno sea joven o que sea sintomático no quiere decir que no pueda llevar su virus a otro lado entonces vamos a cuidarnos vamos a protegernos todos con responsabilidad lávense las manos pónganse gel antibacterial desinfecten todo lo que puedan y pues vamos a salir de esta entonces feliz domingo nos vemos el jueves para este programa de especial Super Bowl y ya lo saben ¡Go Niners!